Sector agropecuario, un sector que aparentemente está olvidado, pero que nos provee de alimentos, y apoya la economía del país. Normalmente no lo valoramos, ni conocemos su historia, podría decirse que todo surge a nivel mundial, con la intención de satisfacer la necesidad del ingreso económico de los países. No estamos hablando de la agricultura, sino del sector, el cual tiene aspectos que lo hacen serlo, los cuales son, la ganadería y la agricultura, el cual tiene subsectores, subsector pecuario, explotación de animales, subsector apicultor, recolección de miel y cera de abejas, y la producción agropecuaria, todo lo referente a los cultivos. Atemporalmente el sector agropecuario se da origen en los años de 1930, aproximadamente, ya que países se adelantaron y otros se atrasaron en el desarrollo de este, pero un factor importante que dio origen al desarrollo de este sector, fue la segunda guerra mundial, ya que hubo desabastos alimenticios y la distribución de la riqueza no era equitativa. Atemporalmente el sector agropecuario se da origen en los años de 1930, aproximadamente, ya que países se atrasaron en el desarrollo de este, pero un factor importante que dio origen al desarrollo de este sector, fue la segunda guerra mundial, ya que hubo desabastos alimenticios y la distribución de la riqueza no era equitativa. Atemporalmente el sector agropecuario Con respecto a la perspectiva pecuaria se espera que el ganado vacuno alcance 6.8 millones de cabezas Para la producción de carne, la carne de cerdo alcance 19 millones, los pollos sacrificados serán 2.8 millones Apoyemos al campo, nuestro campo, busquemos hacer la diferencia, buscar promover los programas que apoyen a los campesinos, compremos los productos de nuestro país, al precio justo, valoremoslo por lo que vale